Primero que todo, pues muchas gracias, bienvenidos a todos al curso, a todos y todas al curso. Estoy muy agradecida, aparte de que es un grupo muy diverso y eso me parece muy enriquecedor para todos nosotros. Bueno, quería presentarme, mi nombre es Adriana Villota, yo soy profesional en gestión cultural y comunicativa, tengo una maestría en administración, perfil investigativo de la Universidad Nacional. He participado hace ya varios años con el grupo de pensamiento ambiental de la universidad, he sido docente también de educación superior en temas relacionados con las ciencias sociales y las ciencias ambientales y pues me parece que este es un punto clave y el que estamos viviendo en esta época que estamos viviendo es una época clave para comprender el pensamiento ambiental, digamos, y para cambiar esta cultura que estamos arrasando con la naturaleza y eso pues lo pudimos ver ahora con eso que acaba de suceder del COVID-19. Entonces pues les agradezco a todos, que todos quedan bienvenidos al curso. Vale, mucho gusto a todos, mi nombre es Juan Alejandro Gómez Orozco, soy sociólogo de la Universidad de Caldas, llevo ya cinco años haciendo parte del grupo de trabajo académico en pensamiento ambiental de la Universidad Nacional, ahí he trabajado diferentes proyectos, en este momento me encuentro cerrando un proceso de investigación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cierto? MinCiencias y bueno, también un proyecto relacionado con lo ambiental. He tenido experiencia con este proyecto en la docencia en la Universidad Nacional, en diferentes cursos donde se mezcla un poco el pensamiento ambiental, la perspectiva de lo estético, la estética y la gestión cultural. Entonces venimos muy animados, muy motivados, preparando y diseñando, incorporando todas las temáticas de este curso pues para hacer algo además de crítico, además digamos de potente en términos del pensamiento ambiental, también muy digerible, ¿cierto? Porque pues entendemos que es una clase de los sábados, ustedes están sacando un tiempo como extra de sus trabajos, de sus oficios, de sus ocupaciones, ¿cierto? de sus intereses, pero entonces también tienen ese interés por reflexionar, por aprender, por reforzar conocimientos con respecto a ese pensamiento ambiental crítico que ya pudimos leerlos un poco en lo que nos comentaron en el formulario. Entonces tenemos una experiencia que queremos ir entonces validando también con ustedes en este curso. Pues nada, estoy muy alegre de iniciar este curso con ustedes y entonces demos inicio. Después de la presentación ustedes tendrán la palabra o para que conversemos un rato con respecto a las expectativas. Entonces voy a iniciar con la diapositiva y ya entonces ahí vamos a estar relevándonos en la palabra la profe Adri y yo. Muchas gracias por asistir, bienvenidos a todos. El curso comienza con la primera unidad, esta primera unidad se va a llamar Pensamiento Ambiental Contemporáneo. En esta primera unidad se va a trabajar el tema uno que va a hablar sobre el ecosistema y la ecología. Se proponen aquí tres subtemas que serían la introducción al curso, conceptos generales y la ecología y la ecología profunda. En este tema lo que se quiere hacer es explicar a grandes rasgos cuál es el problema que se tiene ecosistémico. Lo que pasa generalmente es que se confunden los términos ecosistema con naturaleza o no se sabe si ecosistema y naturaleza son iguales o son diferentes y tampoco se entiende cuál es el papel del hombre dentro de ese ecosistema o dentro de esa naturaleza. Entonces, se van a ampliar los conceptos tomando en cuenta las bases que se toman de una persona que fue importante para todo lo que es la consolidación del pensamiento ambiental que es Augusto Ángel Maya. Para este primer tema se van a proponer unas lecturas donde se va a especificar cada uno de los procesos que él tuvo que desplegar para entender muy bien el problema. Otra cosa importante aquí en esta primera unidad es también aprender a incorporar en nuestro lenguaje ciertos términos y ciertas palabras que de pronto van desconfigurando el discurso del pensamiento ambiental. uno de ellos viene a ser el concepto de medio ambiente. El concepto de medio ambiente es una palabra que aleja entonces vamos a ir digamos incorporando términos que no que alejen sino que nos permitan comprender las relaciones que existen entre los digamos entre los diferentes sistemas que existen acá en la naturaleza y en el planeta. Esto sería pues como la primera unidad también se desplegan conceptos como la ecología y la ecología profunda la ecología digamos como también como ciencia vamos a ver cuál es la diferencia cómo se puede digamos incorporar también en nuestro discurso sin caer digamos en ciertas tendencias que simplemente pues dejan todos los problemas al ecosistema y también incluimos otro concepto que es clave que es el de la ecología profunda. Todos estos conceptos nos van a permitir más adelante ya en las unidades finales incorporarlas ya en la comprensión de las expresiones artísticas y de cómo podemos reflejar y cómo podemos permear esas expresiones artísticas para para educar o para sensibilizar en aspectos que tienen que ver con el pensamiento ambiental. Esta pues sería como la primera la unidad uno y el tema que sería el primero que es ecosistema y ecología. En esta unidad la unidad uno pensamiento ambiental contemporáneo trabajaremos entonces este tema el tema dos es la cultura y las transformaciones en el ecosistema y pues empiezo por la fotografía que exponemos en esta diapositiva corresponde a un escenario modificado a totalidad por una iniciativa de producción que es la iniciativa de producción agroindustrial ¿cierto? la primera fotografía la primera fotografía es de un pintor ecuatoriano y la idea es pues siempre que en nuestras presentaciones y todo lo que se vaya a hacer de aquí en adelante pues mostrar digamos fotografía y pintura no como el adorno de la diapositiva sino como algo que va a ser fundamental en el discurso que nosotros estamos diciendo entonces le dejo la palabra Alejo Dale y les comentaba esta fotografía expone un escenario modificado a totalidad ¿cierto? un escenario modificado por la propuesta agroindustrial de producción bueno en este apartado veremos entonces esa relación que establecemos los seres humanos con los ecosistemas y como a través de esas tres transformaciones se inicia un bucle que es el bucle de la vida entonces concebimos también la experiencia cultural o sea la vida de nuestra cultura occidental como una experiencia bucleica ¿cierto? una experiencia que se produce y se reproduce con los ecosistemas hablaremos de la ruptura del equilibrio ecosistémico también veremos como en muchos escenarios históricos diferentes culturas han llegado a su extinción debido al uso excesivo o al uso y abuso de la vida de los ecosistemas hasta llegar a la ruptura de las tramas de la vida entonces en ese sentido se defiende un argumento hay un argumento que cruza el curso y es que la crisis ambiental no solo es el cambio climático que luego vamos a tener como momentos para reflexionar sobre eso ¿cierto? la crisis ambiental no se limita al cambio climático entonces han existido en muchos contextos históricos esas rupturas de las tramas de vida esas rupturas del equilibrio y se han llegado casi que a una violación de los límites de la vida y por eso ha sucedido esa extinción esperamos que en la medida en que nos sumerjamos en el estudio del medio ambiente identifiquemos cuál es el sistema de relaciones que permiten nuestra vida como los flujos energéticos o cuáles son las relaciones que modificamos y desarticulamos como las cadenas tróficas en este apartado y en gran medida en esta unidad nos guiaremos con los estudios del filósofo manizaleño muy importante dentro de nuestro grupo de investigación Augusto Ángel Maya y dos obras importantes que son el reto de la vida y la fragilidad ambiental de la cultura también se mostrará o se debatirá se discutirá acerca del paradigma tecnológico y bueno en este encuentro virtual tendremos tiempo para pensar sobre el lugar de la vida y los seres que nos rodean y con los que convivimos afectivamente como los animales el lugar de ellos en la sociedad industrializada pero no sólo de ellos sino también de la vida como les digo y esperamos entonces ir renovando nuestra mirada para actuar o en una medida más mesurada para experimentar la crisis ambiental de otra manera con respecto a la visión occidental del mundo y la guerra contra la naturaleza lo que se pretende es ir definiendo identificando comprendiendo cuáles son esos discursos cuáles han sido esos discursos que han afectado la relación con los ecosistemas hasta ubicarnos en el escenario de crisis al que nos enfrentamos hoy entonces nos apoyaremos también en la obra tiempo para la vida del pensador español Jorge Reisman y asociamos una bibliografía muy como les comentaba al inicio muy fácil fácilmente digerible ¿sí? lo que se pretende también en esta unidad es comprender definir identificar que ustedes puedan tener unas ideas generales sobre qué es la decisión o cuál es la separación que existe entre la cultura occidental y la naturaleza bueno con respecto a este punto sería solo eso bueno tenemos en el tercer en la segunda unidad exacto este sería el tema tres el último tema de la primera unidad las dos primeras unidades pues van a ser cortas pero necesitamos tener unos conceptos claros frente a lo que se va a trabajar desde dónde vamos a partir para hacer esas comprensiones de las expresiones artificiales entonces en este tercer tema lo llamamos lo ambiental como la relación ecosistema cultura aquí ya presentamos como un modelo que propone Augusto Ángel Maya donde va a permitir la ubicación del hombre dentro de las problemáticas ambientales entonces en este caso pues el hombre es uno de los responsables por sus diversas actividades y no como lo conciben las crisis de los llamados recursos naturales donde parece que los ecosistemas son los que se alteran y se enferman ellos mismos y no muestran que realmente pues el hombre es el que hace digamos todos estos daños al establecerse la relación de los ecosistemas con las culturas se establecen relaciones donde las culturas afectan los ecosistemas pero también los ecosistemas afectan a las culturas en una relación que que se que es siempre simbiótica si en estas relaciones digamos incluso podríamos traer a colación lo que está pasando actualmente nosotros hacemos unas afectaciones a la naturaleza y digamos la naturaleza o el ecosistema también en este momento nos está afectando directamente y de ese tipo de relaciones que nosotros tengamos pues se pueden digamos tener digamos las concepciones o los cambios que se requieren para mejorar nuestras condiciones de vida de nosotros y de los animales también digamos entendiendo este este modelo esta esta simbiosis también surgen diversas teorías latinoamericanas y y otras pues que también en el caso del decrecimiento que es europea donde ya se empiezan a consolidar unas nuevas propuestas en este caso el decrecimiento sería una propuesta de decrecimiento económico porque nuestra nuestro modelo económico nuestro nuestras organizaciones políticas económicas en este momento están acostumbradas a vivir en un crecimiento ilimitado entonces la propuesta que hace ser ser de la tos con el decrecimiento es justamente eso no tenemos necesidad de crecer y crecer y crecer y crecer sino que necesitamos momentos en que no haya crecimiento incluyendo el crecimiento económico si en este momento es el que le estamos dando prioridad muchas veces más al crecimiento de la economía más que a la vida misma otro punto importante es y lo trae a colación también Richmond es el tiempo para la vida porque el tiempo que nosotros tenemos no es un tiempo sereno no es un tiempo donde nosotros podamos comprender lo que pasa a nuestro alrededor sino que es un tiempo exageradamente digamos pasa exageradamente rápido donde uno no alcanza a disfrutar y simplemente el tiempo se convierte en un tiempo de consumo un tiempo necesario para consumir pero pues realmente ese tiempo no lo estamos viviendo otra propuesta latinoamericana viene a ser Aviyala en el Aviyala pues una propuesta que viene de las comunidades indígenas que nos nos ponen en tela de juicio digamos en esas economías o en ese desarrollo económico en el que nosotros estamos proponer formas alternativas de vida ¿cuáles serían estas formas alternativas de vida? pues sería el de vivir ¿cierto? de otra manera Aviyala como una nueva forma de vivir en este planeta y también dentro de todo este discurso viene también toda la parte ética la parte ética que viene también del sur este sur digamos que viene a ser todos los países que están en desventaja con ciertos con los otros países que son potencia pero que también digamos han acogido unos valores que también vienen incluidos dentro de toda esta esta organización política y social que viene a estar de acuerdo con el digamos con la competencia con ciertos valores que no no deberían estar o no deberían establecerse de si queremos de verdad tener esa relación con la naturaleza entonces la propuesta es tener otros valores otros valores que sean más solidarios otros valores que nos permitan sensibilizarnos más no solamente con nosotros como especie humana sino en nosotros como con las otras especies y con todas las formas de vida que están en el planeta esta sería pues como como la unidad tres digamos cada uno de los temas pues obviamente se van a explicar por medio de las lecturas y vamos a tratar de hacerlo pues de una de una forma muy como dice Alec una forma más fácil pues de comprender una forma más sencilla de poder comprender este discurso que muchas gracias Adri estamos viendo una fotografía del fotógrafo brasilero Sebastián Salgado cierto que quise quisimos ponerla también como para esta es de un álbum fotográfico que se llama Ecuador un viaje por Ecuador también es la obra hace parte de como un compendio fotografías que se llama Otras Américas donde se busca precisamente eso esa América profunda lo que se relaciona también directamente con lo que sería esa propuesta de la vía Yala cierto esa propuesta de los zapatistas de mundos donde sean posibles otros mundos cierto listo seguimos con la unidad dos en esta unidad pensamiento ambiental contemporáneo y la naturaleza pasamos ya a la unidad dos la unidad uno era pues toda la parte que tenía que ver con el ecosistema y pues como todo el problema ambiental en esta unidad dos ya vamos a tener un acercamiento más directo digamos entre el pensamiento ambiental y la naturaleza se plantean aquí digamos tres aspectos que son fundamentales uno sería pues el reconocimiento que se debe hacer de que la naturaleza tiene su lenguaje en la historia del hombre generalmente cuando nosotros leemos historia siempre dejamos de lado como ese actor principal que siempre nos ha estado acompañando y ese actor principal es la naturaleza incluso pues dentro de los eventos más catastróficos dentro de la historia humana como ha sido pues aspectos como las guerras aspectos como ciertos como las bombas atómicas todas las cosas que ocurren siempre las interpretamos y siempre digamos las comprendemos desde el lado solamente humano pero nunca nos ponemos en el lado de la naturaleza que afectaciones ha tenido digamos que ha cambiado que digamos ella en su mismo equilibrio también como se ha ido afectando también esta naturaleza vamos a tener ya un acercamiento desde la naturaleza y las diferentes culturas estas diferentes culturas ¿por qué? porque la naturaleza ha servido siempre como el sustento de las culturas humanas entonces ¿cómo va cambiando? si al principio teníamos que utilizar solamente digamos madera para construir ¿cierto? como más adelante esa madera ya se cambia a otros propósitos ya no solamente es madera sino que ya necesitamos metales ¿cierto? más adelante ya vamos a necesitar y ya hacemos utilización de toda la parte que es las reservas petroleras que también digamos van a ser una afectación directa también de la naturaleza pero pues vamos a tratar de explicar pues esto como a grandes rasgos y también como les decía anteriormente la guerra que nosotros hemos establecido contra la naturaleza porque las guerras no solamente son humanas las guerras y todo como les decía les decíamos ahora en la diapositiva anterior nosotros tenemos una relación directa con el ecosistema y todo lo que nosotros hagamos también va a afectar a esa naturaleza entonces este digamos es como la entrada ya a la segunda unidad es donde queremos mostrar toda la parte que es naturaleza todo lo estético pero también todo lo corpor entonces vamos a ir digamos tejiendo ahí digamos estas redes y estos términos que nos van a estar acompañando de aquí en adelante en varias de las interpretaciones que tratemos de hacer de todas las expresiones entonces hablamos de una estética de lo ambiental y en este apartado abordaremos algo que la filósofa mexicana Katia Mandoki ha denominado como la evolución de la sensibilidad en la naturaleza que también otros filósofos lo han denominado como la existencia de una cultura previa a la vida humana o la experiencia sensorial que se intercambia entre los seres vivos más allá del humano eso es un poco la estética ambiental desde la perspectiva que lo vamos a abordar Katia Mandoki aquí diferencia y diferencia entre poética prosaica y bioestética poética y prosaica son dos facultades humanas la primera se relaciona con la perfección en la creación hasta llegar a una producción de elementos sumamente refinados quiero decir con esto el arte entonces la poética es la obra de arte la capacidad o la facultad humana de crear arte y la segunda la prosaica relacionada con la experiencia cotidiana que aunque no es tan refinada si permite la diferencia da sentido estas dos se van a trabajar de manera superficial y profundizaremos en la bioestética la bioestética como esa facultad de la existencia misma de interactuar de procrearse de vincularse de potenciarse a través de la reproducción me parece muy estimulante la imagen anterior del fotógrafo Sebastián Salgado donde hay una hay un grupo de mujeres indígenas que se presentan sus cuerpos de un rojo muy intenso ¿cierto? parece casi que la sexualidad de la vida misma me parece muy interesante entonces la vida tiene esa posibilidad de vincularse y de reproducirse entonces cobra gran valor la premisa que afirma que la estética es una facultad de lo vivo ¿cierto? es natural antes que cultural y existe más allá de la cultura humana de la mano de una figura una figura muy importante en el panorama también de nuestra universidad nacional y es la profesora Patricia Noguera exploraremos la posibilidad de ambientalizar a través de la capacidad poética la capacidad poética de la palabra y con ella reencantar el mundo para enfrentar un poco esa crisis ambiental a través de la palabra esa crisis ambiental que se encuentra en los planos del lenguaje también la propuesta en este caso es para crear una ética desde la tierra imaginar y potenciar imaginarios de lo ambiental donde lo ambiental sea centro y no periferia esta fotografía de Sebastián Salgado de su libro Génesis nos muestra un poco esa relación afectiva que también establecen los seres vivos también queremos resaltar otras formas de experimentar los entornos que actúan desde el cuidado y el respeto y por eso queremos referenciar obras cinematográficas como Nice El corazón de la locura Al amar Mitzomar son obras donde se nos expande diría yo o donde se nos invita a ver otros lenguajes otras formas en ese océano que es la experiencia estética la experiencia estética como un lugar profundo digamos donde tenemos una multiplicidad de formas de sentir y experimentar ahí cobra también mucha importancia el ritual el acto ritual que también trasciende lo humano y se expande a lo que sería una sensibilidad de la vida ¿sí? entonces nos vamos a situar también en la sensibilidad como medio para comprender la naturaleza la sensibilidad como facultad humana pero no solo como una facultad humana ¿cierto? sino como una facultad de lo vivo ahí con el tema dos aquí quería esta fotografía corresponde como les digo a la obra Génesis del fotógrafo Sebastián Salgado que digamos en en sus debates emocionales al fotografiar tanta destrucción viaja por el mundo apoyada por diferentes fundaciones con respecto a la fotografía y la biología la exploración biológica y encuentran muchos lugares que son habitados digamos como como se puede pensar en el origen en el origen mismo de la tierra ¿sí? entonces seguimos con el tema tres de la unidad dos cuerpo y natura este este tema del cuerpo y natura parece también muy estimulante ya digamos que habiendo comprendido el 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 proceso o ese sistema de relaciones entre el ecosistema y la cultura vamos entonces también introduciendo otros elementos como es el cuerpo bueno entonces aquí en este tema relacionamos el el cuerpo y la naturaleza ¿sí? ok queremos saber dar entonces esa posibilidad de los cuerpos como medios del mensaje los cuerpos como medios de la imagen los cuerpos como la expresión matérica material los cuerpos como vehículos de identidades los cuerpos como la manera en que experimentamos la realidad tangible con esto quiero decir que vamos a concebir nos vamos a concebir a nosotros al entorno y a las cosas que nos rodean como cuerpos cuerpos que al estar inmersos en un contexto de tiempo y espacio transportan unos mensajes y unos comunicados ¿cierto? y por eso son medios de un mensaje o medios de una imagen referenciamos la obra de la historiadora alemán Hans Belting la obra antropología de la imagen y ahí se nos plantea precisamente esa posibilidad simbólica de los cuerpos y cómo se produce y se transmite ¿cierto? imagen mensaje comunicados a través de los cuerpos por otra parte revisaremos una propuesta que nos invita a preguntarnos ¿cómo habita el hombre la tierra? para establecer esa relación entre cuerpo y naturaleza también con esta pregunta buscamos invitar a adoptar una actitud de simbiosis entre lo que sería la cultura y la naturaleza y con simbiosis me refiero a formas de relación que impliquen el conocimiento de lo que también otros autores denominan la lengua de la tierra que sería comprender esa forma en que los otros cuerpos que no son humanos se comunican ¿cierto? y bueno para alimentar ya una perspectiva casi que de contraparte de debate una postura contra argumental referenciamos la propuesta del sociólogo francés Jean Baudrillard que identifica relaciones entre objetos sujetos y consumo el cuerpo como objeto de consumo consumos de medios de sexo del ocio y el consumo como una actitud devoradora que se diferencia del uso en este sentido sugerimos una breve lectura de uno de los elementos valiosos del cuerpo y es el consumo resultado de la necesidad de protección individual la necesidad de coijo y es el vestido ¿cierto? es el consumo del vestido digamos poco a poco se va a ir introduciendo una perspectiva de una perspectiva sistémica que es muy necesaria en este contexto y que al parecer casi que se está dando de una manera también espontánea y acudimos a una videografía que nos incita a ver el cuerpo como una construcción social cultural política y que nos plantea que como cultura estamos propiciando la crisis cuando determinamos el comportamiento de los cuerpos a consumir y cuando hablo de estos cuerpos no solo sería esa relación entre los seres humanos sino que también estamos a través de la biotecnología diseñando y propiciando la existencia de otros cuerpos como serían digamos la fotografía que mostré al inicio sobre esos escenarios agroindustriales que son otros paisajes también de la cultura occidental entonces el tema de los cuerpos incita a la moda incita a las culturas incita a las comunidades pero también trasciende la moda y queremos generar ahí un debate con respecto a la industria también del agrocultivo la bibliografía también nos va a permitir ver qué otras nociones de cuerpo se conciben en otras digamos que identidades culturales el fotógrafo es Felipe Jacome él denomina este álbum fotográfico los reyes del manglar y me parece una buena metáfora de lo que es esa simbiosis entonces entre cuerpo y naturaleza y sobre todo en ese momento en el que nos identificamos casi que nos disolvemos en el entorno que es el momento de la niñez en este sentido también vamos entonces explorando como las expresiones artísticas ya nos vamos a introducir en el tema de las expresiones artísticas como las expresiones artísticas también casi que nos nos facilitan discursos nos facilitan procesos nos facilitan vínculos digamos que me parece muy importante la obra de Jacome en este sentido como esa simbiosis entre niño comunidad y manglar ¿cierto? y el manglar también como ese tejido natural que todo lo vincula bueno comenzamos ya con la unidad tres la naturaleza y las expresiones artísticas cabe aclarar pues que el tema es supremamente grande quisimos trabajar muchísimas otras expresiones artísticas que no se limitan a estas cinco que estamos proponiendo sino que hay muchísimas más pero pues digamos en este curso se va a tratar de hacer este primer acercamiento digamos a estas expresiones entonces vamos a trabajar en un primer momento pues el tema uno que serían las imágenes de lo ambiental en la pintura es muy es muy extenso porque pues hay pintores de todas partes del mundo que están haciendo este este acercamiento vamos a tratar de pasar por digamos autores que fueron claves en ciertas épocas vamos a trabajar a Van Gogh que de alguna manera también incluyó ciertos ciertos características para expresar la naturaleza también los impresionistas cierto de qué manera ellos trataban de captar la luz y de qué manera ellos también revolucionaron su época porque digamos trataban de plasmar en el arte también toda la concepción lo que se trataba de hacer en la época en la que estaban viviendo digamos aquí vamos a ver dos el aspecto de la naturaleza a través de la pintura que es de acuerdo a los pintores pues que yo traté de mencionar en este momento también vamos a hacer una alusión fuerte a lo que es los movimientos sociales y las resistencias también a nivel latinoamericano donde varios pintores también digamos han denunciado y han hecho fuertes resistencias también a todas las problemáticas sociales y también ahora a los problemas ambientales que están digamos en Latinoamérica están agudizándose también tenemos una comprensión de la naturaleza a través de la pintura indígena queremos hacer esta distinción también porque las cosmovisiones indígenas nos permiten tener también varias herramientas porque dentro de su pintura también se ve y expresan toda su cosmovisión y también se pueden tomar características para empezar a hablar y para poder reflexionar sobre el problema ambiental que tenemos que enfrentar la fotografía perdón la pintura que estamos viendo es de Carlos Jacán Lamijoy él es digamos colombiano de Putumayo pero digamos la fotografía y la pintura perdón que vemos ahí es un autorretrato pero también vamos a ir explorando muchos de los pintores indígenas también que hay en México en varios lugares de Latinoamérica donde también nos van a poder digamos dar herramientas para elaborar todo este discurso aquí continuamos con la y las imágenes de lo ambiental en la literatura con respecto a las imágenes de lo ambiental en la literatura vamos a trabajar la obra de un un escritor ensayista colombiano ahora está en este apartado y bueno siguiendo las nociones que hasta ahora hemos trabajado o iremos trabajando buscaremos algunas experiencias literarias que busquen que nos introduzcan en esa noción de una naturaleza viva una naturaleza desobjetivada o sea una naturaleza que no se limite a ser escenario circundante donde suceden las acciones humanas sino el elemento vivo que permite las múltiples formas de existencia como les decía entonces revisaremos algunos apartados del libro parar en seco del escritor colombiano William Ospina que nos recuerda que la naturaleza se consideró mucho tiempo algo sagrado y por eso admirada por eso era temida respetada sin embargo esa relación se rompió al asumirnos como amos y señores de ella William Ospina nos muestra cómo se incorporó esa actitud de dominio y argumenta entonces por qué es necesario ese acto de detenimiento su libro nuevamente les comento se llama parar en seco revisaremos obras literarias que desde la habilidad poética que escribe Katia Mandoki como les decía más atrás o más arriba perdón logran específicamente reconsiderar esa relación de dominio para insertar una actitud de cuidado de respeto pero en plena convivencia entre culturas y naturaleza entonces revisaremos algunas obras como la que están visualizando en este momento La inteligencia de las flores de Maurice Matterlink obras que nos invitan a sentir poéticamente la capacidad creativa de la naturaleza como digamos que en esta obra se compara la facultad de las flores con la facultad creativa de los humanos entonces es muy interesante el paralelo y ver casi que las flores han permitido la existencia como la conocemos en este momento o también la obra titulada El espíritu y la naturaleza del filósofo norteamericano Ralph W. Emerson son Matterlink y Emerson son dos autores que evocan una forma profunda poesía en la naturaleza y elevan profundas reflexiones en torno al universo y la vida se harán referencias a dos libros sagrados orientales el libro sagrado del Buda y el libro sagrado del Tao estos libros sagrados en ciertos apartados eligen una ética humana enraizado en el comportamiento de la vida de los elementos como el agua el aire la tierra el fuego una ética de la tierra como les comento y buscamos entonces con este apartado incorporar elementos discursivos narrativos para seguir renombrando la experiencia entre ecosistema y cultura entonces siempre va a estar esa referencia pues aquí ubicaba un poco un fotógrafo que me agrada mucho es Nobuyoshi Araki que presenta las flores como con esa seducción radical parece muy potente entonces estamos en el tema tres esta expresión artística sería imágenes de lo ambiental en la música digamos esta expresión también es fundamental sobre todo porque pues la música parte incluso desde que aparece el hombre y el hombre empieza a tener conciencia los primeros la primera música que él empieza a reconocer son los latidos del corazón desde aquí empieza digamos un largo recorrido que lo va a acompañar al hombre para todas las actividades de ahí en adelante entonces digamos en las comunidades por ejemplo la música se incorpora en las actividades de la casa en rituales religiosos en festividades en agradecimientos por las cosechas incluso pues hoy en día también se pueden identificar digamos que la música se usa incluso en rituales como por ejemplo en las comunidades indígenas todavía se utiliza digamos para digamos para sus rituales por ejemplo en el caso del futumayo con el yagé este ritual se hace con cantos que son emanados del guía espiritual o del chamán que son los que los van a acompañar y también tenemos pues la música también acompaña en otros aspectos por ejemplo en las comunidades afrodescendientes donde la música también se utiliza para despedir a los muertos a los muertos se despiden con cantos y con música entonces digamos esta expresión es fundamental y la idea es como explorar cierto explorar desde Latinoamérica y explorar en este momento cuáles son las digamos las condiciones en las que esta nueva música se ha ido se ha ido digamos ha ido evolucionando y se ha ido incorporando en Colombia incluso pues están los huitotos donde ya están haciendo sus cantos estos cantos también reflejan la profunda relación que ellos tienen con la naturaleza sus sentires con la naturaleza con la madre naturaleza como ellos lo llaman nuestras comunidades arhuacas también lo hacen sí aunque digamos también también hay música que es resistencia junto con la con esta denuncia ambiental en Latinoamérica por ejemplo después repasando un poco digamos las dictaduras que hubieron dos de las dictaduras más fuertes en Latinoamérica la que se dio en Chile y en Argentina también suscitaron varios grupos musicales que hicieron este tipo digamos de fueron la voz de los que en ese momento no podían no podían hablar porque los pues obviamente los iban a silenciar digamos esta exploración va a ser muy profunda tenemos también bandas que son muy contemporáneas incluso de rock también que están sacando y están sacando sus propuestas para empezar a digamos a a a a a a a cómo podemos de de a través de la música rescatar estos espacios que son fundamentales vamos a trabajar digamos por ejemplo hay bandas como Café Tacuba también que con una de sus temas que es Volcán que también hace un profundo digamos este llamado también a que a que reflexionemos sobre la parte de la naturaleza muchas bandas colombianas y muchas bandas del mundo que reclaman estos espacios entonces esta sería pues la parte de del tema 3 de imágenes de la imágenes de lo ambiental en la música y está pues la música de las resistencias y también el llamado a las a la música con su denuncia y sus transformaciones sociales antes en las primeras diapositivas veíamos digamos que usábamos la imagen de Sebastián o Salgado sobre los nenets como producto punto último esto se veíamos la fotografía en sí cierto y hablamos de estas mujeres que están que pintan sus cuerpos de rojo casi como para para tener esa interacción también con el entorno para identificarse para diferenciarse ahora hacemos como un zoom out un zoom hacia atrás cierto ampliamos la mirada y pensamos un poco en esa acción que es la de fotografiar entonces bueno vamos a trabajar en este apartado las ideas de nuevo del historiador alemán Hans Belting pero nos enfocaremos en la posibilidad visual de los cuerpos ya sabemos que Hans Belting entonces trabaja un concepto central que sería el cuerpo los cuerpos como medios de las imágenes cierto entonces pero aquí lo que pretendemos es un poco darle uso a ese dispositivo que ha inundado nuestros entornos y ocupa un lugar en nuestro bolsillo o sea ya llevamos una siempre que es la cámara cierto y es verdad que no llevamos una cámara por sí misma pero está incorporada a nuestros teléfonos también que también tienen muchas otras múltiples funciones pero la cámara es casi parte fundamental de nuestros teléfonos en este momento entonces en este momento también sería interesante invitar a hacer más que a ver también a realizar ejercicios narrativos referidos a lo ambiental pues como les digo vamos a ver algo de la obra en términos de contenido la obra de Sebastián Salgado Salgado pero también trabajaremos algunos procesos creativos como es la etnografía visual que nos invita a narrar con las imágenes no es stop motion es algo mucho más sintético que es el ensayo visual que busca bueno sin ser conscientes también ha ocupado mucho de nuestra vida cotidiana pero entonces si con Salgado vamos a ver el contenido un poco con otro fotógrafo que me interesa mucho y es Duan Michals veremos la fotosecuencia para comprender esa forma de transmisión ojalá que todos podamos producir algunos ensayos fotográficos muy breves también tenemos una videografía que va a estimular casi que esa forma de crear con las imágenes de crear narrativas con las imágenes nos apoyaremos también en elementos como la sociología de las cosas para recuperar esa mirada sistémica que guardan todos los elementos con los que compartimos la existencia ahora hago un paréntesis ahora tenemos mucha conciencia de cuáles son las implicaciones medioambientales de todos los consumos que tenemos entonces ahí es donde pienso un poco que hacer esa esa mirada a las cosas y hacerle esa historia a las cosas nos permite tener un grado de conciencia sobre las relaciones que tienen las cosas con el entorno una relación sistémica con el entorno entonces cierro aquí el paréntesis veremos un poco un estilo marxista con respecto de la fotografía para fijar la mirada sobre un elemento que nos arroje una panorámica del contexto de donde surge vamos a sugerir les vamos a dar pues los lugares para descargar las algunas alguna videografía obras cinematográficas como la tierra y la sombra del director colombiano caleño César Acevedo que además ganó el primero sodeoro para Colombia en Canes y veremos entonces esa posibilidad crítica que se ocultan las cosas esperamos que en este punto se alcance esa mirada que si bien es muy sociológica cada vez está siendo parte del horizonte mediático actual iríamos cerrando con el tema cinco imágenes de lo ambiental en el cine mientras siguen fijando su mirada en la obra de Sebastiado Salgado entonces veremos como los alimentos están asociados con la minería o como algunos gestos que están inmersos en los comportamientos de la niñez casi que van a ser base para lo que luego va a ser el entorno armamentista y tenemos pues varios ensayos visuales de un de una productora española digamos que me parece muy interesante en ese sentido bueno esta fotografía es un fragmento de la jaula de oro de Diego Quemadies y hablaré un poco sobre entonces con respecto al cine cerramos con una serie de obras cinematográficas que invitan a involucrar esta perspectiva sistémica y en este punto del curso pues ya concebiremos lo ambiental como lo plantea el filósofo Augusto Ángel Maya que es la constante tensión entre ecosistemas y sistemas socioculturales como les mencionaba mi compañera Adriana al inicio entonces nos remitiremos a obras como la jaula de oro de la cual ven la fotografía que muestra una gran línea de producción industrial en la que se ha convertido la experiencia de vida de miles de latinoamericanos y específicamente centroamericanos que migran hacia lo que se ha denominado norte veremos entonces una metáfora de la existencia a través de otros audiovisuales como es la vida de una bolsa plástica cuál es el sentido de esa existencia y mostraremos un poco cómo la resistencia de grupos culturales y movimientos indígenas reivindican a través de sus prácticas ancestrales algo que hoy es un derecho el medio ambiente y el agua y pues en este momento ya yo terminaría mi exposición estas son unas imágenes de la jaula de oro un poco haciendo esa metáfora también al vuelo al al cielo como ese espacio al que se se busca llegar pero también con Katia Mandoki vamos a poner en tensión eso tierra o cielo más bien tierra y cielo cierto no separarlos sino esta sociedad nos ha vendido como esa idea de volar de irnos de mirar todo desde arriba pues cerraría con esto ahora seguiríamos no sé si mi compañera quiere complementar algo con respecto al a la parte del tema 5 de las imágenes de lo ambiental en el cine si no pues un poquito es como para también digamos en este en este en este tema nos permite también explorar digamos este esta el cine que hace por ejemplo el anime y la toda la cultura japonesa también que me parece que va a enriquecer también todo el aspecto de de las ciencias de toda la parte ambiental pues desde sus reflexiones desde su cosmogonía cierto desde su otra forma de ver el mundo entonces podremos tener digamos la opción de explorar también este cine que que de pronto algunos si tienen un acercamiento pero algo otro digamos está como como en esa labor en esa tarea entonces ah también con respecto al anime hay una relación entre lo que sería el ensayo visual la etnografía visual la caricatura el anime y el cine entonces en la medida que entendemos también esa como esa forma narrativa creo que podríamos elaborar unas buenas propuestas pues creativas para para el curso dentro del contexto del curso el anime entonces nos va a permitir un poco casi que sintetizar esos comunicados que nos arregla el cine de una manera tan veloz